Y estamos de vuelta y estamos ahora en el bloque de MOBA CE eSports y comenzamos naturalmente con Dota 2 Y bueno, hablemos primero, a veces lo más duro hay que hablarlo primero, los Qualifiers de América Desafortunadamente, para la noche del martes ya sabíamos que los dos equipos peruanos fueron sacados de carrera de los Qualifiers del Internacional 2015 Ambos equipos se quedaron a un puesto de entrar, ambos quedaron en el quinto y sexto puesto con cuatro puntos cada uno No pasaron a los brackets Y bueno, de todas formas, buena suerte la siguiente vez, pero de todas formas es un orgullo que hayan podido llegar hasta esas etapas También hablando del Compendium 2015, ya ha superado los 9 millones con lo que ya se ha desbloqueado el mensajero Cría de Wyvern Y justamente hablando del anterior desbloqueo que fue el concurso de cortos, ya se tiene la información sobre este concurso de cortos de Dota 2 Los videos deberán ser de menos de un minuto y podrán ser entregados hasta el 13 de julio Los nominados serán elegidos por la comunidad en el Steam Workshop y los ganadores elegidos por Valve Estos serán mostrados como parte de las retransmisiones del International y cada ganador recibirá 20 mil dólares como premio Bueno, esta semana vamos a terminar el segmento de Dota con un video justamente gracias a Dota Cinema De también tiros de habilidad o Headshots Entonces este es el Headshots número 76 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo seguiría jugando. También compartes porque, por ejemplo, ya me comentaban de que es más entretenido jugar cuando juegas en grupo. Sí, ahora estamos jugando entre unos amigos de la universidad, acá todos estamos jugando en un solo servidor. Ah, qué interesante, así que ya saben que pueden jugar este juego solos, que podría ser más aburrido, o también en grupo. ¿Y van a salir algunos juegos próximamente o...? Sí, la empresa está teniendo convenios por sacar nuevos juegos, pero claro, no podemos aún decir los que juegos, porque es de manera como reclaro. De hecho, tenemos muchísimos juegos, no simplemente para computadoras, sino ahora estamos sacando juegos, lo que es también, vamos a sacar para celulares, y bueno, vamos a probar muchos mejores juegos todavía. Entonces, tenemos que estar atentos a Acceso 5. Y bueno, eso fue parte de lo que, este, nuestra incursión por la feria tecnológica. No pudimos llegar a cubrir los torneos de Dota 2, de los otros juegos, ya por un poco falta de tiempo, pero de todas formas estuvieron buenísimos. Entonces, con mucho más, regresamos luego de la pausa en Top Gamers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!